Ricky Martin, que está en la serie, bueno, Ricky Martin, como saben, se casó y fuimos los primeros en decirlo a nivel mundial. Fuimos los que anunciamos que había contraído nupcias con Joan Joseph. Su hermano, Eric Martin, no fue testigo de ese momento tan especial para Ricky, así que nuestros compañeros del programa Dando Candela de Telemundo le preguntaron por qué fue. Y vamos a escuchar qué fue lo que respondió Eric al respecto. Sí, he compartido, he compartido con él cuando vino para acá, para Miami, y hace alrededor de, si no me equivoco, fueron tres, cuatro semanas antes que el centro era para Puerto Rico. Compartí con él, compartí con los niños, compartí con todo el mundo. Oye, ¿pero no te invitaron a la boda o fue que no pudiste ir? Sí, me invitaron para la boda, lo que pasa es que no pude ir. Y ahora cuando haga, y él lo dijo también ya por la, creo que por la prensa, que iba a hacer otra boda, trataremos de estar ahí. Lo que hagan, no, nunca digo que voy a estar, porque uno nunca sabe, pero si puedo ir, pues voy a estar ahí. Bueno, pues sería tremendo porque sabemos que Ricky está planeando una mega celebración de tres días, eso va a tener lugar en primavera, posiblemente en marzo, aún no han revelado dónde tendrá lugar, si en Suecia, donde vive la familia de Joan, en Los Ángeles, donde vive la pareja, o en su natal, Puerto Rico. Yo tiendo a pensar que va a ser en Puerto Rico. Así que vamos a ver si mi pronóstico es acertado o no. There is this amazing Syrian, Swedish artist. He's a very, very beautiful and handsome conceptual artist, but also very talented. This is a show.